Tenemos equipo y tenemos jugadores para jugar mejor. Antes de empezar el campeonato éramos uno de los candidatos y ahora somos quizás un poco la decepción. Pero bueno, yo confío en mis compañeros, confío en el cuerpo técnico y confío en este equipo que vamos a salir adelante. Me costó muchísimo, me está costando mucho. Pero bueno, no lo quiero poner como excusa. Pero que el equipo también estaba pasando por un mal momento futbolístico y es más difícil así sumar ritmo y alcanzar el nivel que uno quiere. Pero bueno, no es excusa. Me esfuerzo todos los días para llegar a mi nivel, para lograr las expectativas que se presentaron cuando llegué a México. Y bueno, no bajo los brazos. Sé que me falta mucho por demostrar y ojalá lo pueda demostrar. La altura, creo que físicamente no me encuentro bien. Si bien venía entrenando, venía de estar entrenando todos los días, pero bueno, el ritmo de juego es otra cosa. Los diferentes horarios, la altura, la verdad que me ha costado mucho. El tema de la respiración, de cambiar de aire. Pero bueno, como te dije, no lo quiero poner como excusa. Trabajo todos los días para llegar bien a pleno en el partido y ojalá me toque demostrar por qué Cruz Azul confió en mí. Estamos a mitad de camino, faltan cinco fechas y nosotros necesitamos ganar los cinco partidos para no depender de nadie. Y creo que ganando los cinco partidos entramos en Liguilla y bueno, después empieza otro campeón. Estábamos por ahí desesperados en querer ganar. Creo que contra Jauber habíamos hecho un buen partido. Se nos escapó los últimos 10, 15 minutos. Y que bueno, necesitábamos los tres puntos sí o sí para descansar estos 15 días y pensar en los tres puntos contra Atal porque lo necesitábamos como el agua. Creo que tenemos equipos y jugadores para jugar mejor. Pero bueno, necesitábamos ganar después de tres derrotas seguidas. Del empate con Jaguare que nos dejó un sabor muy amargo. Así que bueno, nos viene bien en lo anímico y ojalá que estos 15 días nos hagan bien para llegar de la mejor manera y conseguir los tres puntos que necesitamos contra Atal.